Si tú me quisieras buscar, yo te haría costar tu camino Si me quisieras encontrar, te diría cuál es mi destino Si tú me quisieras llamar, colgaría mi sueño de un ruido De ese amigo que al despertar, con un trono te traiga conmigo Si tú me quisieras tener, dejaría mi cuerpo contigo Si me quisieras beber, yo sería líquido cristalino Si tú me quisieras tocar, demoraría mi cuerpo y me haría tus manos pasear Y querría detener el tiempo, pero esto no sucederá Tú no me buscas y no me encontrarás, no me llamas y yo no duermo No me tienes, no me bebes y ya no tocas mi cuerpo Si yo pudiera tener, otra vez lo que tuve contigo Y si pudiera estar, de nuevo en tu corazoncito No querría papadear, para no dejar de verte Por miedo a que al mirar, hayas dejado de quererme No querría papadear, para no dejar de verte De verte, por miedo a que al mirar Ah, hayas dejado de, hayas dejado de quererme No querría papadear, para no dejar de verte No querría papadear, para no dejar de verte Voy a hacer una canción que es la primera vez que la toco en público Porque es nueva Con lo cual, tengo aquí a dos personas que están grabando Entonces cuando termine la canción tenéis que aplaudir Pero, o sea, como si fuera la canción de vuestra vida, ¿eh? Vale, o sea, que si te aplausos ese de antes, una mariconada, más ¿Sabes que un baile? El de... Superación, superovación Supermegaovación O sea, lo siguiente ¿Vale? Aunque no guste nada, da igual Si queréis cortar las velas, lo hacéis después de la superovación Seguirte lo que tú me quisieras Y es, la verdad es que es bastante triste Yo lo reconozco Pero hay momentos de todo en la vida A ver qué es triste Me está la mierda Me voy a pesar la pena si me llamo En este momento estamos en esa fase En este momento estamos en esa fase En este momento estamos en esa fase ¡A que me sale! ¡A que me sale! ¡A que me sale! ¡A que me sale! Ahora, después de esta canción, la siguiente que haré dice algo así, sí, decían ellos, me decían así como... ¿Puede que algún día te arrepientas de haberte marchado de aquel lado? ¿Puede que algún día te arrepientas de haberme abandonado? De momento, cuando escribí esta, estaba en esta fase. Vale, con tu ánimo. Sí, ya, no, sé de puta madre, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Está superando. Lo que yo le he puesto, hoy lo he puesto en el Facebook, que tengo la, tengo muchas plaquetas, yo estoy que te hizo rápido. La testimulina, la testimulina. ¿La qué? La testimulina. Para yo, de aquella chica que no es ATX, sino enfermera. Por vos. La testimulina. Muy bien. ¿Estás callado, no? No, 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 no. ¿Cómo? ¿Perdona? Ah, qué cobarde, ¿eh? Ahora me lo dices, ¿eh? Si tú me quisieras. No, 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 no ¿La habéis cortado ya? No. Entonces es off the record. Muchas gracias. Es que ha sido súper nueva vación, ¿eh? ¿La habéis cortado? Cuando vuelques bien, oye, tú cortas ya, ¿eh? Que yo no te voy a poner, ¿eh? Cuando ponga vídeo en el Facebook, la gente me va a flipar, ¿eh? Para su lado, te lo pongo hasta arriba. Bueno, y ahora voy a hacer el último tema. Gracias.